Miren quién me acompaña, el hombre que se nos va para Las Vegas, Ricky Martín. El 5 de abril estamos allá. Eso me encanta, Ricky, qué emoción. Un gran espectáculo. Un sueño que se cumple. Totalmente, totalmente. Yo creo que estar rodeado de gente creativa para un espectáculo como este, donde el público lo único que exige es excelencia, porque sabe los espectáculos que están en Las Vegas. Pues me hace crecer como artista y es lo que necesitaba hoy día. Pero hoy vienes a cantar, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá, terrible. Tiene 19 premios lo nuestro ya. Hoy tiene, sí señor, hoy tiene dos nominaciones. Así es. Muchísima suerte, Ricky, sabes cuánto te queremos. Tú eres de la casa, un privilegio como siempre.